Buenos días, quizás se acuerde de mí. Usted es un impostor, es un impostor, es un farsante. Buenos días, quizás se acuerde de mí. Usted es un impostor, es un farsante. Buenos días, quizás se acuerde de mí. Usted es un impostor, es un farsante. Buenos días, quizás se acuerde de mí. Usted es un impostor, es un farsante. Buenos días, quizás se acuerde de mí. Usted es un impostor, es un farsante. Buenos días, quizás se acuerde de mí. Usted es un impostor, es un farsante. Buenos días, quizás se acuerde de mí. Usted es un impostor, es un farsante.